Más de 2.000 toneladas de basura inundan las calles de 12 localidades de la capital del país donde no se presta el servicio de recolección desde el pasado 1 de febrero, porque los trabajadores de la empresa Aguas Bogotá se encuentran en cese de labores, debido a que más de 1.200 personas quedaron sin trabajo cuando cambió el esquema de recolección. Por eso el distrito anunció que se implementó un plan de choque. Tenemos un parque de cerca de 50 vehículos con 400 operarios trabajando a doble turno en las 12 localidades donde opera Aguas de Bogotá. Nuestra meta para el día de hoy es recoger 2.000 toneladas de basura. Guillermo Herrera, secretario de Hábitat, calificó lo sucedido el 1 de febrero como hechos vandálicos cuando las protestas se tornaron violentas y resultaron averiados 20 vehículos de la empresa. Esto no fue una protesta pacífica. Los vehículos fueron vandalizados, las llantas fueron pinchadas, las mangueras de aceite de los frenos fueron cortadas, generando un riesgo para los operarios y obviamente paralizando parte de la operación en la ciudad de Bogotá. Según el distrito, la emergencia fue declarada hasta el 12 de febrero, cuando inicia el nuevo esquema de operación de aseo en la ciudad. Nuestra meta y nuestro compromiso es normalizar antes del 12 de febrero la situación que se presenta debido a los actos de vandalismo, insisto, que generaron una reducción drástica en la prestación de aseo en la ciudad. Las localidades más afectadas hasta el momento son Engativá, Santa Fe y Mártires. Wilmer Burbano, Cable Noticias.